¿Tú le vas a recomendar a una mujer una posición en la cama? Tú como mujer que tiene vasta experiencia, no en la teoría, también en la práctica, ¿qué posición tú le recomiendas a las mujeres que te están escuchando para que ellas puedan satisfacerse en un momento de ser? Tú lo acabas de decir, Rubio, en la que ella se satisfazca. Esa precisamente. En la que ella se sienta cómoda, en la que ella se sienta cómoda, cómoda lo suficiente para que comience a sentir el placer para que ella pueda llegar a su noche. ¡Excelente! Pero vamos a entrar primeramente a lo que es el tema del programa de hoy, la producción. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar esta noche? Bueno, el tema a tratar mío es que a las mujeres que le bajen un poquito al drama, porque los hombres también tienen su corazoncito. Finalmente. Es verdad. Finalmente. Tenía que aparecer una mujer que nos defendiera. Y ahí tenemos la rutina. Yo sí. Sabes que me gusta el tema de hoy. ¿Por qué tú consideras que eres defensora de los hombres? ¿Nosotras como mujeres los abusamos? ¿Tú sientes que somos abusadoras? Yo no me creo defensora de los hombres. Lo que pasa es que si de igualdad vamos a hablar. La mujer hoy en día está adquiriendo un poder que quiere igualarse al hombre en 50 y 50%. Ya. Yo no estoy defendiendo al hombre. Simplemente yo quiero que también sea el hombre. La mujer hoy en día lo tiene como un bruto emocional. Sí. Como una persona sin sentimientos. Un hombre, los hombres, para la mayoría de las mujeres hoy en día, los hombres son mentirosos, mujeriegos, infieles. No, señores. Pero eso es lo que somos. Hay hombres que son. Lo que hay son hombres poco comprendidos también. Exacto. La mujer que tiene cinco dedos de conciencia tiene que también ponerse en la posición del hombre. ¿Qué le hace falta a mi hombre? Tú tienes que quedarte con nosotros, hija, para que nos siga bien. Vamos a dejar todos los días. Para mí, los hombres son un más necesario. Estoy de acuerdo. Definitivamente. Las mujeres tienen una frase que no me gusta. Donde dicen que todos los hombres son iguales. No todo el mundo es igual. No todo el mundo es igual. Como dicen todos los hombres, ni los cinco dedos de la mano que me tiene alto con eso. Pero de los cinco dedos de la mano son iguales. Sí. No, no, no. No, 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 es mi hermano que me tiene alto con lo mismo. No se puede generalizar. Eso es un error gravísimo. Porque a usted como mujer tampoco le va a gustar que digan que usted es igual a la que trabajan allí en Hunts Point, parada. Exacto. A venderse. Exacto. O sea, a la mujer tampoco nos va a gustar.